Por favor, hermano, 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 por favor. Sí, no, pero, hermano, yo veo muy agradable todo lo del aplauso y lo de la gente, pero a mí yo estoy muy... yo no me voy a sentar directamente. ¿Por qué? No, no me voy a sentar, ni no sé por qué me he quitado los guantes y me voy a poner el sombrero y todo otra vez, porque es que yo creo que esto no... o sea, hemos quedado, que yo me voy a vestir así, que voy a ponerme el chaqué que me puse en la boda de Laura Vecino y Rafael Medina, porque este chaqué estuvo en esa boda, desde entonces no me lo pongo, tampoco he engordado, y vamos a hablar de boda, y tú me recibes con la música de todos los días, esto tiene que ser una cosa ceremoniosa, espectacular, de una boda importante como la que ha pasado ahí en ese país, Luxemburgo, no, ¿entiendes? Una cosa en serio, chico, ¿entiendes? No, una... esta gente no ha entendido, tú has tenido que haber puesto una cosa nucial, yo he debido haber hecho un poco como la duquesa cuando se casó y salió a bailar la sevillana con la gente. Si quieres ahí tenemos tirita, ahí tenemos tirita. Es que me voy calentando, es que me voy calentando, yo me voy calentando porque esto tiene que ser una cosa importante de boda, ¿entiendes? Vale que esa boda en Luxemburgo ha pasado un poco así, por la crisis y toda esa historia, pero no, tenemos que hacer espectáculos, ¿entiendes? No te voy a escuchar, me voy a ir a la sevilla media. No, 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 escúchame, tú quieres entrada nucial y entrada en condiciones, ahora lo primero que te falta es... Pero Manu, mírame a mí, por favor, ¿entiendes? O sea, yo este traje es que no me lo pongo nunca, ¿entiendes? Por eso acepto hacer estas cosas, para volver a ponerme el traje. Bueno, tú quieres ir de boda, pues lo primero que hay que buscarte es una novia o un novio, yo a tu manga. Bueno, hombre, yo creo que mejor tú, mejor que tú imposible. ¿Conmigo? Tú de ese lado, ¿te parece? Sí, bueno, el caballero se oliraba a la derecha por la espada, era para sacar la espada. Es verdad, es verdad. Entonces te puedes mejorar a la derecha, ¿no? Perfecto, como tú quieras. Pero mira, mira qué maravilla, ¿entiendes? Tenemos un momento, Alfonso Díez, los dos, ya directamente, y un poco Cayetana. Yo sé que es un poquito Cayetana. Tú estás en el poco Cayetana, pero lógicamente, ¿no? Yo he descubierto... Esto es diferente, mira qué maravilla. Yo he descubierto que cuando sale Cayetana y Carmen Tello al lado, a Carmen Tello nunca se le ven las dos manos, yo creo que es ella la que lo dice. Carmen Tello es muy querida. Hombre, yo, claro que la que yo creo. Carmen Tello es muy querida y su hijo es muy querido. Mira, ahora, entonces, ¿qué música? Mira qué maravilla. ¿Por qué es ahora? Aquí salieron los novios de Luxemburgo, ¿entiendes? Con el... Mira, mira qué maravilla. ¿Cómo va el paso? Con los... Así, serias. Yo soy el novio. Mira qué... Tú eres tú, hermano. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡No te emocionaste! ¡Alo de nuevo, a lo de nuevo! ¡Alo de nuevo! ¡Qué maravilla! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Es brutal! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más bonita! ¡Esto sí es lo que es! ¡Vale, señores! ¡Eso es! ¡Vale, vale! ¿Te has emocionado? ¿Te has sentido de boda? ¿No? ¿A que te has sentido de boda? Oye, esto no está reservado solamente así para altos rangos militares y demás? No pasa nada, ¿no? Pero da igual, si uno tiene... Pero si en una boda, lo bueno de una boda es que tú hagas lo que te dé la gana. Ya, nunca más bajo voy a hacer lo que te da la gana. Es la última vez que tienes para eso. Esta boda de Luxemburgo. Tú sabes que yo... Es que mira, vamos a verlo, porque realmente he estado... La boda ha pasado un poco así como medio en secreto, porque todo el mundo quiere que sea como la primera boda de la crisis, que es como que se nota que no gastan. ¡Tú te crees que esa gente que ha ido a esa boda, que ha ido todo el mundo! Todas las familias reales. Y es el último heredero, el último príncipe soltero que quedaba por Europa, ¿no? Y que se casó con otra, con otra no plebeya. Es la primera vez que hace mucho tiempo no pasaba esto. Pero es igual. Yo lo que te digo es, por ejemplo, mira Leticia, que fue con esta cosa... Tú fíjate yo de Leticia, ¿no? ¿Ya lo tienes? A un giro, lo tenemos. Exacto. Ese sombrero. ¿Entiendes? O sea, ¿desde cuándo da confianza una persona hablando con un sombrero puesto? ¿Entiendes? ¿No? O sea, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Para empezar. Y luego es que... Ahí se pueden dar dos besos, hay que besar la mano, una marca chete que queda libre... No, es que no te puedes mover, claro. No puedes, porque si no te llevas medio pelo. Ese empeño va a parecerse a Julia Roberts. ¿Sabes la razón por la que lleva el sombrero? Porque está empeñada en no llevar joyas porque no quiere hacer ostentación. Pero yo te pregunto lo mismo, es decir, y por eso no se quisieron quedar a la cena de la boda. Que se vieron... Dime si eso, tú coges a los dos príncipes de Asturias, los metes en un avión, que es privado, los llevas a Luxemburgo, ¿no? ¡Hombre, y no te quedas para la cena! Si no se quedan a cenar, espero que hayan metido una mala mitad en el sobre. Porque hayan cogido algo de la cena. ¡Hombre! No, porque cuando tú tienes que hacer un viaje... Pero no, cuando tú haces un viaje de fin de semana, tienes descuento si te quedas dos días, ¿entiendes? Si te vas y te vienes y te encuentras, sale más caro que si te vas todo el fin de semana. A ver si yo lo entendí, que a esto le hemos perdido el dinero a la boda. Hemos perdido el dinero. Y encima de esas cosas locas de no querer ostentar. Claro que está ostentando ese sombrero, es absurdo. Es mejor que se ponga la tiara. Como, por ejemplo, hizo Carolina de Mónaco, que la vas a ver ahora de seguida, ¿entiendes? Carolina, en la noche, la cena anterior, se puso la tiara. Mira la diferencia. El paté de la tiara. Realmente, mira la diferencia, ¿entiendes? Es verdad que el traje puede hacer todas las opiniones que quiera, de que puede ser como un surtido de caramelos encima de ella, de que puede ser un poquito piñata. Pero claro, hay ese relax, esa tranquilidad, de que mira, yo ya soy millonaria, ya a mí me da igual, en crisis o sin crisis, yo sigo siendo millonaria, y sigo siendo guapísima, y sigo siendo estupenda, y he ido a Luxemburgo, a la boda de estos parientes, y de paso, a dejar un dinerito en el banco, que es lo que yo creo que han ido a hacer todos en esa boda. Dejar dinero en el banco en Luxemburgo. No a lavarlo, a plancharlo directamente. Yo te pregunto. Te pregunto. Es presunto, claro, es presunto. Tu pregunta, tu pregunta. Carolina impecable. ¿Está bien visto que los millonarios salgan riéndose ahora en la foto? Bueno, pero es que... No deberían salir como diciendo, mira, vengo a la boda, pero obligado. Pero es que Carolina es casi una santa. Es una santa millonaria, pero es una santa. Pero mira, por ejemplo, estuvieron Fabiola, y Fabiola que fue sola, porque claro, sabes que Fabiola es viuda desde hace ya casi 20 años. Y ya fue, bueno, Fabiola ya se lo puso todo. Está tremendo, Fabiola, ¿eh? Lo fue a dejar todo también en el banco en Luxemburgo. O sea, ¿viste cómo lleva cogido el bolso? Lo que no se ve, con todo respeto para Fabiola, lo que no sé yo es qué pelleo del abrigo y cuál es de ella. Fabiola es muy grande. Bueno, pero mírala hablando, pero mírala hablando con Bulgaria. Porque se encontraron todos. Es que es muy curioso, que siendo supuestamente la boda así, más humilde, más discreta y tal, fueron todos, porque todos fueron presuntamente al banco. Aquí está con Simión. No vayas a creer que a veces dicen Simión de Transilvania, pero no, es de Bulgaria. Este es Simón II de Bulgaria. Este es Simón II de Bulgaria, que es el único rey que ha sido rey y primer ministro. Efectivamente. Que es una cosa muy increíble. Que, de hecho, por el color que él tiene, hay mucha gente que le llama Don Simón II de Bulgaria. Don Simón, señor de Transilvania de Bulgaria. A mí lo que me encanta en esas fotos, siempre te preguntan, primero, ¿de qué coño estarán hablando? Que seguro que están hablando del candelabro que tienen delante, que están pensando que se lo pueden llevar. Y luego, ¿en qué idioma? ¿En qué idioma? En un idioma de dinosaurios, probablemente, ¿no? Boris, una pregunta. Las señoras mayores en las bodas estas de la realeza, como aquí, Fabiola, hace con mi tía y se llevan los centritos de flores después para la casa. Yo creo que todas... Y deben tener como un armario increíble, con todo disecado, de centritos desde 1956. Y como el pan venga en bolsita de plástico, va para bolsita del tirón también. Eso lo tiene clarísimo. Y también se queda en el banco, porque queda como recuerdo. Y entonces, mira, tenemos una siguiente foto, porque además es muy noticia, que la noticia no se dio en la boda, pero se ha dado hoy, que es el heredero del trono belga, el hijo de Alberto y Paula, Paola, Alberto y Paula, que está casado con Matiles. Pues resulta que se ha descubierto hoy... Este es el heredero belga, ¿no? O sea, él es el belga, porque es que se ha descubierto hoy que su papá, el rey belga, le hizo una amenaza para que acabara con una relación muy especial con otro hombre. ¿Qué dice Boris? ¿Qué tal estás oyendo este tema? Esto es noticia hoy... El verga, el verga, no tiene fama el verga. No, y ella, y Matilde, claro, que se casó con todo ese boato, que se ha casado con este hombre, que el papá le regañó porque tuvo una relación muy especial con otro hombre. Entonces, yo tengo una solución. Matilde, es lo mejor que te puede pasar. Casarte con un rey gay. ¡Es lo mejor! ¡Es lo mejor! Porque así no tienes ningunos problemas que tienen otras reinas, ¿entiendes? Preocupadas de que los maridos salen con otras señoras. Tú te quedas tranquila, tú no ves que está teniendo una relación muy amistosa con otro hombre y tan tranquila, te vas a lo tuyo, a reinar por aquí y a reinar por allá. ¡Es lo mejor para Matilde! Y eso lo sabe Matilde y está encantada. ¡Mírala cómo está! ¡No hay ningún problema entre ellos! ¿Entiendes? Y luego esa manía del uniforme, ¿no? Que yo creo que realmente es una cosa como tremenda y de la medalla, que es que es verdad que luego no me extraña que algunos cómics se los cojan como ejemplo para hacer a los dibujos. Tenemos a Juan Carlos I por ahí. Que se lo hicieron al propio rey de España porque es que realmente tú, es que yo creo que, mira, ponerse este traje es más o menos complicado. O sea, en cinco minutos de verdad te lo pones aunque parezca mentira. Pero luego ya ponerse la franja que te quede bien puesta, colocarte todas las cosas o lo guardas así en el Banco de Luxemburgo, lo vas a buscar. Ser rey es muy sacrificado, es el mensaje que queremos. Es muy sacrificado. Bueno, pues yo quería hacerte un poco este comentario porque yo creo que evidentemente como una vez más nos están engañando, ¿entiendes? Ellos también nos están engañando un poco con esa boda, al tenor de lo que hemos sabido que pasó con el papá de él. Pero en general toda esa cosa de que se presenten todos en Luxemburgo fueron al banco, yo te lo digo. Fueron o a sacar o fueron a dejar. A ponerte a la cartilla y al final la vida de rey es muy parecida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué?